Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la reunión del Comité de Escrituras del 25 de febrero del 2020. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación de coro. Punto número 2 es la aprobación del orden del día. Punto número 3 es la lectura del acta de la reunión anterior. Punto número 4, autorización de las decisiones presentadas en esta reunión. Punto número 5 es punta de aclaración de las licitaciones públicas locales ADQ-LPL-005-2020, correspondientes a la adquisición de dos cartas secas para los vehículos del razo municipal del plan Morelos a licitaciones. La ADQ-LPL-006-2020, correspondiente a la adquisición de llantas nuevas para el uso de aseo público y obras públicas del gobierno municipal de Tepatica Grande, Morelos, Jalisco. Y la ADQ-LPL-007-2020, correspondiente a la adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales. Y la ADQ-LPL-008-2020, correspondiente a la contratación de los fondos mecánicos para el lucro de la feria de Pablir 2020. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. ¿Estamos de acuerdo con el orden del día? Perfecto. Bueno, se va a dar lectura a lo que viene siendo la asistencia para la junta aclaratoria de la afición de dos cajas secas para vehículos del rastro municipal de Tepatica Grande, Morelos, Jalisco. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ciudadano Espiridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado Atenasio Ramírez Torres. Presente. Y del área de requerente nos acompaña el médico veterinario Ramón López Lundría. Presente. Y el ciudadano Erick Fernando Rodríguez, también que nos acompañan del área de requerente. Muy bien. ¿Se pasa lo que es más bien? ¿Hay existencia? Ahorita lo traen. Acaban de natar. Ahorita lo traen. Sí. Muy bien. Comentarles que no se presentó ningún proveedor. A la junta clasera nos mandaron ni preguntas. Entonces prácticamente nos vamos a esperar a la siguiente reunión que va a ser la apertura de sobra. Muy bien. Ahorita elaboramos la acta y ya la firmamos. Muy bien. Gracias. Vamos a dar lectura a la junta aclaratoria de la Administración Pública Local. ADQ-LF-005-2020 para la sección de dos cajas secas para vehículos de rastro municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Siendo las nueve horas del día 25 de febrero del año 2020 en la sala de la Junta de Dirección de Procuraduría de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros número 814, local 7, colonia centro de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, imaginaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sumeridos, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio el inicio de la Junta Aclaratoria de la Elección Pública Local, ADQ-LFL-005-2020, correspondiente a la sección de cajas secas para el vehículo del rastro municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servicios públicos e integrantes del Comité de Decisiones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, Presidenta del Comité de Decisiones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán, el licenciado de Contravería Pública, Espridión Rodríguez Velazquez, en representación del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Placencia Ñing, el director del Proyecto Municipal, así como los invitados, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, y el médico veterinario sostenido Ramón López Mugría, jefe de rastro municipal como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz del licenciado Fernando Placencia Ñing, comentando que no se recibió un pleno vía correo electrónico por parte de las empresas interesadas. Y siendo las 9 horas, cumplimiento del día 25 de febrero de 2020, se dio por terminar la Junta Aclaratoria, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-005-2020, invitando a todos los internos a presentar sus propuestas el próximo martes 3 de marzo del año curso, en punto de las 9 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntos ubicadas en Avenida Matamoros, el número 814 Local 7, Colonia Centro. ¿Se pone en consideración el acta? ¿Toda? Gracias. Gracias. Gracias.